Pablo, está en la playita, está en la playita, Jesús, más allá, sí, puede traversar. Después viene para confirmar. Espera, ya cruzamos. ¿Puedes mojar? ¿Puedes mover la corda? 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 ¿Cuándo quieres? ¿Por qué me trajeron naranjas? ¿Querías naranjas? Nos tocan moras ahí, más allá. Bueno, Jesús no estaba, ¿eh? Más... Más... Todo bien la boca. Bueno, pues ya.